Yo tengo esa oportunidad de poder acompañar a mi viejo desde muy chiquita, desde bebé, entonces es como que yo siento que eso te va como llevando, una cosa lleva a la otra. Pero algo que me marcó, que nunca lo cuento, me parece una buena oportunidad, es que cuando tenía unos 8 o 10 años, tenía alergia, entonces me llevaron de un alergista y me empezaron a hacer un tratamiento con vacunas que me pinchaban el brazo todos los jueves. Y le habían dicho a mi papá que yo no iba a poder ir más al campo, porque el polvillo me hacía mal, y mi papá lo mira y dice, vos te pensás que esta no va a ir más al campo querido, vivimos de esto. Y bueno, chau alergista, listo, vaya al campo y acá estoy, viva.